En este video continuaremos con el proceso de llevar alimentos limpios y seguros al mercado y a la mesa. Ya hablamos de la revisión de la granja y la cosecha. Ahora hablaremos de la instalación de empaque y cómo preparar el producto para el transporte. Cuando el producto llega de la granja, debe considerarse un riesgo. Un solo producto o contenedor contaminado puede propagar microbios dañinos en toda la instalación y contaminar un cargamento completo. El proceso de empaque comienza con la eliminación de microbios mediante el lavado del producto con agua potable a una temperatura 10 grados menor que la del producto y con un pH adecuado. Si se utiliza un desinfectante, debe ser uno que esté aprobado para ese producto. Tras el lavado, el agua puede contener microbios dañinos, por lo que debe mantenerse lejos del producto limpio. A medida que el producto avanza por la línea de empaque, puede entrar en contacto con varias superficies que podrían causar contaminación. Es fundamental limpiarlas con desinfectantes de grado alimentario aprobados y llevar registros. Si el producto entra en contacto con el suelo, debe eliminarse y los empleados deben estar capacitados para saber qué hacer. Otro riesgo es la gente. Las áreas de descanso de los empleados deben mantenerse limpias y estar lejos de las zonas de empaque y los empleados deben lavarse las manos antes de volver a trabajar. Si se requiere el uso de redes para cabello y barba, los trabajadores y los visitantes deben observar esta política. Al igual que su hogar, la instalación de empaque es ideal cuando está limpia y funciona correctamente. Esto quiere decir que debe estar cerrada, si es necesario, y libre de basura, agua estancada, plagas y animales domésticos. En el suelo, las rejillas deben estar libres de escombros. Arriba, los techos, caños, ductos y ventiladores deben estar limpios y en buenas condiciones. A su alrededor, las paredes interiores, los pisos y techos deben estar libres de grietas y rajaduras importantes que puedan permitir el ingreso de plagas. Y hablando de plagas, se debe implementar un programa para controlarlas y documentarse regularmente. En el exterior, los contenedores de basura deben estar lejos de la zona de empaque y estar razonablemente limpios. Y cualquier químico que no sea de grado alimentario debe almacenarse lejos de las zonas de empaque. Al igual que con el empaque en el campo, reutilizar contenedores conlleva un gran riesgo de contaminación. Solo se deben utilizar contenedores nuevos o desinfectados para empacar cultivos. Los contenedores deben almacenarse en palés sin tocar el suelo, en un área limpia y lejos de cualquier agente contaminante. Por último, se deben llevar registros sistemáticos para que, en caso de problemas, se pueda rastrear el producto hasta su origen y el problema se pueda resolver rápidamente. A continuación saldremos del área de empaque y hablaremos del almacenamiento y transporte del producto. Gracias. 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 Gracias.